Estás un poquito lejos Magdalena, tienes que ponerte en contacto con nuestros compañeros de NSE de Lima, que allí te van a atender con muchísimo gusto, ya lo verás. Me han quedado muchos correos, a ver cuándo los leo, no sé, ya veremos, pero a todos les doy lectura. Se termina el programa de hoy. Gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial y a Raúl García en NSE. Los espero el próximo viernes. Estará para los sapros el doctor Manuel Ocampo. Gracias por todo. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba nserradio.com Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría arroba nserradio.com Te esperamos. En este momento Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 5.970 kilohertz y continúa en la frecuencia de 12.050 kilohertz. De nuevo, en este momento... Y continúa en la frecuencia de 12.050 kilohertz. La frecuencia de 12.050 kilohertz. ¡In este momento Radio Católica Mundial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!